Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les mostraremos las acciones que realiza la entidad en cabeza de la Procuradora Margarita Cabello Blanco, en beneficio de los ciudadanos y protegiendo sus derechos. Según la Organización Internacional del Trabajo, el acoso sexual es una violación de los derechos fundamentales de los trabajadores y constituye un problema de salud, seguridad y discriminación. En Colombia es tipificado en el Código Penal. Hoy les contaremos la historia de una humilde mujer que fue víctima de acoso sexual y gracias al acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, sus derechos fueron protegidos. Como muchos colombianos, Andrea Daza tuvo que emigrar de su ciudad natal a Bogotá en busca de un futuro mejor. Me vine de Bucaramanga por cuestiones de trabajo, allá hay muy poca oportunidad laboral y pues ahorita estoy viviendo en Kennedy, tengo dos hijos. Buscó trabajo y por fin reventó uno después de golpear muchas puertas. Cuando llegué acá a Bogotá, pues empecé a repartir hojas de vida. Allá fue que me salió en Serviaceo y de una vez pues me mandaron, primero estuve en la escuela de carabineros, duré como dos semanas y después de allá me enviaron para Palacio, para Consejo de Estado. Estando allí, dice, en ese alto tribunal, fue víctima de acoso sexual por parte de un empleado superior. Primero me estaba ofreciendo un cambio de piso y que cafetería, cuando él no tenía nada de acceso a eso. Después me dijo que fuéramos a una bodega a mirar un mueble que había quedado de darle a una compañera y estando ahí en la bodega se fue a propasar conmigo. Me cogió la mano para que le tocara a su miembro, me cogió la fuerza a besarme, pues yo volteaba la cara y él me cogía duro la cara a besarme. Logré salir de ahí. Pero no solo fue una vez, según Andrea, el acoso siguió y siguió. Y después de eso él me siguió, o sea, seguía yendo allá donde yo estaba, yo estaba en el edificio Cazur, en el octavo piso, y él seguía yendo. Esa misma tarde fue a buscarme, que me llevaba a la casa, no le importaba, delante de los doctores me llamaba. Cada vez que acudía a su trabajo, dice, sentía miedo y temor. Después de esto yo quedé muy asustada, yo no trabajaba tranquila. Cuando le hacía seo a los baños, yo a toda hora pensaba que ese señor estaba por ahí, porque ya había ido allá. Y a unas compañeras se les metía al baño, las acoso durante mucho tiempo, entonces pues yo quedé muy asustada, pensando que en cualquier momento llegaba. Cuando iba a coger el transporte para la casa, también miraba para todos lados, a ver si estaba, si me estaba siguiendo. Una vez alguien me habló desde fuera del baño y, mejor dicho, me sentí, me asusté, si me bajó todo, me sentí. Entonces yo estaba trabajando muy mal y decidí renunciar. Finalmente, Andrea renunció a su trabajo, no sin antes poner en conocimiento a sus jefes de lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando descubrió que no era la única víctima de acoso. Que yo conozca, aparte de mi tres, que yo conozca, no sé si habrán más. Igual cuando llegué otra vez del reintegro, una compañera me contó que también estaba siendo como atrevido con ella, después de que yo ingresé. Por intermedio de sus jefes, Andrea decidió acudir a la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría, ellos fueron los que me ayudaron con el reintegro. En todo momento, siempre me atendieron bien, me llamaron, me preguntaron qué estaba haciendo. Les dije que no estaba trabajando. Con la persona que hablé en ese momento, se escuchó como molesta y me dijo, ¿cómo así que usted no está trabajando? Y este tipo todavía está allá en el Palacio. Dijo, no, eso no puede ser así. Y la Procuraduría fue la que me ayudó con el reintegro. Se comunicaron de una vez con Palacio y fueron los que me ayudaron nuevamente a trabajar ahí. Andrea fue reintegrada a su empleo y su victimario fue suspendido de su cargo. Pero el miedo continuó. Sentía que en cualquier momento ese señor iba a llegar. A veces le tocaba uno entrar a una oficina sola. Antes de que los funcionarios llegaban, yo pensaba que en cualquier momento iba a llegar. Cuando estaba lavando un baño, los baños allá siempre son grandes. Yo sola en el baño, a toda hora mirando para atrás, no estaba tranquila. Pudo más el miedo, dice, y nuevamente renunció. Sentía miedo, pero no podía perder mi trabajo porque tengo dos hijos. Duré así como medio año, pero no aguanté más. Yo decía, prefiero mi tranquilidad. Prefiero mi tranquilidad, ahí miro a ver qué consigo, pero no podía trabajar tranquila. No podía estar bien. En pandemia y sin trabajo, la Procuraduría apareció de nuevo en la vida de Andrea, pero esta vez con un nuevo empleo en otro alto tribunal. Se ha cesado la Corte Constitucional bien. Bien, ahí bien, me han brindado apoyo, ahí han sabido mi caso. Hoy, con una nueva vida, Andrea tiene claro que el acoso sexual es reprochable e inaceptable y que siempre, sea cual sea la situación, se debe denunciar. La verdad, yo sentí ese miedo. Yo sentí ese miedo. Es normal, es normal uno tratar de quedarse callado por ese temor, de pronto también por el trabajo, porque esta persona tiene como un rango más que uno, entonces da miedo, pero de verdad les aconsejo, es mejor hablar, es mejor hablar, es mejor denunciar, porque si uno no lo hace, estos tipos lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Es más, después del reintegro que una compañera me contó, que estaba como de abusivo, entonces es mejor denunciar estos casos. Y sin duda, dice, el acompañamiento de la Procuraduría ha sido fundamental. La Procuraduría me han brindado muchísimo apoyo, mucho. Desde el denuncio hasta el momento me han brindado mucho apoyo. Entonces, sí les aconsejo ir a la Procuraduría, primero, porque van a estar pendientes del caso y segundo, porque lo acompañan también a uno personalmente. Andrea encontró en la Procuraduría General de la Nación apoyo y acompañamiento y está convencida de que su caso no quedará en la impunidad. Ya regresamos. Andrea Daza es una de las tantas víctimas de acoso sexual en Colombia. Estuvo sola y desesperada durante varios veces. Para su fortuna, apareció la Procuraduría General de la Nación, que le brindó ayuda y acompañamiento. Y hoy está segura de que su caso no quedará en la impunidad. Durante varios meses, Andrea Daza, empleada de aseo de una alta corte, fue acosada por un superior. Primero, me estaba ofreciendo un cambio de piso y cafetería, cuando él no tenía nada de acceso a eso. Después, me dijo que fuéramos a una bodega a mirar un mueble que había quedado de darle a una compañera. Y estando ahí en la bodega, se fue a propasar conmigo. Dos veces fue reintegrada, pero el miedo a ser nuevamente acosada por su victimario la obligó a renunciar. Entonces, apareció la Procuraduría General de la Nación, que le brindó ayuda y acompañamiento. Siempre apoyo total de parte de la Procuraduría, siempre acompañamiento. Siempre me han estado llamando, me llegan también correos, lo que ha pasado del caso. Su victimario fue suspendido. Lo último que supe es que lo suspendieron por 12 meses. No me acuerdo bien cuánto lleva, pero es suspensión por 12 meses. Pues también hay veces pienso en eso. Si pasan los 12 meses, entonces él va a volver a trabajar allá. El caso de Andrea Daza estuvo a cargo de esta mujer, Aura Betulia Fajardo Moreno, funcionaria de la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial. Todo se hizo mediante visitas especiales. Entonces, nos dirigimos a la Secretaría General del Consejo de Estado para solicitar la información, porque solamente teníamos el escrito de Andrea con una ampliación de denuncia donde hablaba de otras personas que habían sufrido, posiblemente habían sufrido los mismos hechos o habían sido expuestas a las mismas situaciones que ella había padecido. Entonces necesitábamos encontrar tanto los datos de Andrea como de las demás personas que ella mencionaba en el escrito. En el proceso de investigación, dice, descubrieron que el señalado funcionario tenía algunos antecedentes. Se realizaron visitas especiales a la Fiscalía y al Juzgado de Conocimiento. Y se estableció que por más o menos la misma línea de comportamiento, el señor estaba siendo investigado por otros dos procesos penales. Uno con ocasión a un acceso carnal, a un presunto acceso carnal, porque hasta este momento no se ha emitido sentencia con menor de 14 años. Y otro acto sexual con otra funcionaria del Consejo de Estado. Luego de una rigurosa y exhaustiva investigación, vino la sanción. Disponiendo pliego de cargos contra el funcionario y respeto, es un deber del funcionario público tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a todas las personas con las que tiene relación por razón del servicio. Entonces en noviembre se evaluaron las diligencias, en noviembre del 2019 se evaluaron las diligencias. Fue un proceso, a pesar de que era ordinario, es decir, que no fue llevado por audiencia, que eso hace que sea la actuación un poco más ágil, se evacuaron las pruebas. Las pruebas, dice la funcionaria, eran evidentes e incontrovertibles. Digamos que es una conducta como tal que ocurrió en la intimidad. Sin embargo, de acuerdo a los videos, de acuerdo a los testimonios, a las pruebas documentales, sobre todo a las pruebas testimoniales, daba credibilidad, en alto grado de certeza, para que el despacho del entonces procurador delegado para la fuerza pública de la policía judicial tomara la determinación en primera instancia. Lo más importante, dice, fue el valor que tuvo Andrea para denunciar. A pesar de que era una situación que para su dignidad, pues de pronto no es tan común que la denuncien, pero ella sí lo hizo y gracias a eso se pudo conocer que por esa misma situación habían padecido otras señoras de servicios generales durante muchos años atrás y también funcionarias de la misma entidad, de la misma corporación. Finalmente, el fallo sancionatorio contra el funcionario fue confirmado en segunda instancia. 12 meses de suspensión e inhabilidad por el mismo tiempo. Pero, ¿cuál es el aporte de la Procuraduría en este tipo de casos donde las mujeres son víctimas? Nosotros primordialmente, y creo que es una línea que se ha tomado, evacuamos el material probatorio casi que de inmediato, porque pues ellos se necesita saber la verdad, ¿sí? Y ellos necesitan tener confianza en la institución, que la institución les dé la garantía, les dé esa confianza, que pueden denunciar lo que les ocurre libremente, que aquí se va a efectuar un proceso disciplinario, pues de acuerdo con las etapas, el principio, todos los principios procesales, también para el investigado, de acuerdo con las garantías, pero pues las decisiones se emiten rápido y con la urgencia que requiere este tipo de situaciones. Pero ojo, el acoso sexual no solo es competencia de la Procuraduría, que sanciona disciplinariamente, también por ser un delito es competencia de la Fiscalía. En este caso concreto, y casi siempre lo hacemos de esa forma, cuando tenemos conocimiento de una situación que puede constituir un hecho punible, y en este caso que afecta la integridad y libertad sexual de una mujer, de una niña, de un niño, inmediatamente se dispone la compulsa de copias. Y vamos personalmente y entregamos y radicamos todo lo que tiene la Procuraduría. Y la Fiscalía y Procuraduría trabajan conjuntamente, ellos normalmente nos piden información a nosotros, nosotros les entregamos las pruebas que tenemos, o al contrario. En este caso hubo una coordinación también, porque mediante las visitas especiales, la Fiscalía nos permitía el acceso a las diligencias, el juzgado también nos permitió el acceso a las diligencias, y por eso se pudo determinar una línea de comportamiento, porque no son hechos aislados. La persona normalmente realizaba esa conducta con varias mujeres, y en el caso de, presuntamente, lo que pudo haber ocurrido en este caso con el señor, un hecho de un acto sexual, presunto acto sexual, con una menor de 14 años, que ocurrió en el 2014. Y a quienes son víctimas de acoso, Aura Betulia no duda en enviarles un mensaje. Pueden seguir el ejemplo de Andrea, que el valor que tuvo ella para denunciar una situación que iba en contra de su dignidad, es un ejemplo para todos, y que en la Procuraduría General de la Nación encuentran quien los escuche. Sí, nosotros estamos ahí para ayudarles, escucharlos, y de acuerdo con las funciones que cumple, porque en nuestro caso es disciplinaria, pero también hay función preventiva y de intervención. Hay que aclarar que el caso de Andrea Daza llegó por asignación especial a manos de la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, a cargo de Tatiana Morenochet. Hay una resolución del despacho del señor procurador que determina que tenemos la competencia para iniciar las actuaciones hasta el final, es decir, hasta el momento de emitir el fallo. Entonces ya lo asumimos como un proceso nuestro, con todas las formalidades de un proceso de la delegada. Entonces se hace la vocación del proceso, se profiere el auto de indagación, se ordenan las pruebas, se practican las pruebas, y por último se hace la evaluación de las pruebas que se hayan practicado para emitir la decisión que corresponda, o citar a cargos o archivar. En este caso se citó a audiencia, perdón, se formularon cargos, y luego se profirió el fallo de carácter sancionatorio que fue confirmado en segunda instancia. Andrea trabajó hoy con tranquilidad, quiere olvidar el pasado, ¿está convencida de que la denuncia rápida y oportuna es la mejor arma que tienen las víctimas para denunciar el acoso sexual? Una cifra, entre 2008 y 2020 la Fiscalía General de la Nación recibió cerca de 17.780 denuncias por acoso sexual, y otro dato, quien cometa acoso sexual incurrirá en prisión de uno a tres años. Cuando regresemos, los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde. Si usted es víctima de acoso sexual por parte de un funcionario público, no se quede callado o callada, denuncie en la Procuraduría General de la Nación, escucharán su caso. Los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde. La Procuraduría responde. ¿Cuáles son los canales de atención cuando una mujer en la protesta social sufre violencia de género? La Procuraduría creó un correo electrónico que se hizo precisamente ante la cantidad de denuncias y quejas que se presentaban por las presuntas agresiones que sufrían las mujeres en este tipo de marchas y de manifestaciones. El correo se llama mujeresenmarcha.gov.co Pero además, también tenemos una línea de WhatsApp a raíz de la violencia basada en género y sexo. Es el 313-499-0611. Es una línea de WhatsApp mediante la cual nosotros podemos, en el instante en que está ocurriendo la agresión, tomar las fotos, señalar el hecho de que estamos siendo víctimas y mandamos a través de ese WhatsApp la información que estamos necesitando dar a conocer a la Procuraduría en el momento. Son como para casos especiales, casos urgentes, a través de esa línea de WhatsApp. Entonces, el correo de mujeresenmarcha.gov.co y nuestra línea de WhatsApp. Si soy víctima de un acoso de un servidor público, en este caso, ¿qué haría? Bueno, nosotros tenemos un correo que se llama quejas.procuraduría.gov.co A través de ese correo, nosotros podemos poner en conocimiento los casos de agresión, independientemente del servidor público y de la situación en la que se presenta esta agresión. También tenemos oficinas de atención al público en las provinciales, en las regionales y en el centro de atención al público en la carrera quinta con 15. Ahí también podemos presencialmente entregar la documentación que sustente la queja contra cualquier servidor público. Esos son los principales canales de atención que tenemos. Hay un correo electrónico que también se creó que se llama auxilio.procuraduría.gov.co que también sirve para denunciar estos casos de agresión, sobre todo si hay violencia intrafamiliar o ese tipo de cosas, también se puede a través de ese correo. ¿Se puede tener conocimiento de las actuaciones que se surtan en un proceso disciplinario? Bueno, en estos casos de agresiones sexuales o de acosos sexuales, las víctimas solicitan ser reconocidas como tales en los procesos. La Procuraduría reconoce la condición de víctimas a estas personas y empiezan a actuar como cualquier sujeto procesal. Es decir, pueden solicitar pruebas, pueden participar en el proceso, conocer las decisiones que se toman en el proceso a través de ese reconocimiento. Estos casos son muy especiales y se ha dispuesto el reconocimiento de esas víctimas dentro del proceso penal como un sujeto procesal. Y hasta aquí Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!